Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy para aquellas personas que están entrando nuevas aquí en el canal. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes tres ideas preciosas para que decoren sus mesas en Navidad. Así que si tú eres nuevo, bienvenido. Te invito también a mi otro canal que se llama SabiSandy Vlogs. No se te olvide regalarme un like antes de irte. Bendiciones a todos y vamos a comenzar. Primer pino o árbol navideño. Los materiales que utilizaré son estos cuatro volts de plástico o platos hondos. De este otro tamaño utilizaré solamente uno. Cuatro vasos desechables, pero que sea de este plástico que es duro. Pintura acrílica del color que tú quieras. Plumitas de estas sintéticas o si tú prefieres, nieve. Lo primero que voy a hacer es pintar cada bol por la parte de adentro. Pero si tú prefieres, puedes hacerlo con pintura de aerosol en spray. No lo hice con esa pintura porque yo lo quería así, un dorado bien fuerte. Y la pintura de aerosol es un dorado, pero como más oscuro. Como a café. Entonces por eso quería utilizar esta. Pero en realidad puedes usar cualquier pintura que tú quieras. Yo los pinté los tres y esperé más o menos unos 30 minutos. Y ya después le di una capa más. Y al final le pasé otra vez la tercera capa. Para este siguiente paso vamos a poner pegamento blanco escolar en un plato y la nieve en otro plato. Y súper fácil, solamente untas el borde del bol, todo alrededor con el pegamento blanco escolar. Y ya después lo vas a pasar a la nieve. O si tú tienes plumitas, también puedes ponerles plumitas. Otra idea que tú puedes utilizar para nevar estos tipos de árboles es ponerle sal y glitter blanco brillante. Se te va a ver también muy bonito por si acaso no encuentras la nieve. Después de que estén bien secos, entonces vas a tomar uno de los bolts y lo vas a nevar. Pero esta vez pues lo vas a hacer por la parte de arriba. Tratando de que se te riegue un poquito el pegamento. Que le queden así como unas gotas regándose. Para que luzca un poquitín más natural. Y ya después le vas a poner entonces la nieve. Se la va regando en la parte de arriba. Y ya lo deja secar muy bien. Ahora vamos a hacer el tronco del arbolito. Y voy a utilizar este bol que es liso. Y también este adorno, un encaje precioso, brillante. Pero él tiene como huequitos. O sea que se puede alcanzar a ver por si acaso tú quieres ponerle al tronco luces. Quieres ponerle alguna velita eléctrica. Se va a ver bien bonito también. Y ya simplemente lo pegas en el borde alrededor. Pero como el bol no es completamente parejo. Te va a quedar en la otra parte como sobrando. Así que hazle unos dobleces. Y mira, va a quedar más o menos así. Enseguida vamos a tomar los vasitos. Y los vamos a pegar en el bol. Por la parte de adentro. Pero que queden bien centrados para que el arbolito no te vaya a quedar torcido para un lado o para el otro. Entonces, céntralo muy bien. Hazle eso a todos. Incluso hasta el que nevaste en la parte de arriba. En este bol que nevamos por la parte de arriba, yo le dejé como un huequito en el medio. Y entonces con la misma pistola de silicona, lo que vas a hacer es derretir el plástico y hacerle un hueco. Esto derrite muy fácil. Hazlo por la parte de arriba y también por la parte de abajo. Esto es para que le puedas poner el topper en la parte de arriba del arbolito. Ya sea una estrella, un ángel, lo que tú tengas en mente. Ahora entonces vamos a armar el arbolito y vamos a pegar el tronco. Poniéndole silicona caliente al borde del vaso. Y pegándolo bien en el centro también. Vamos a hacer lo mismo con cada uno de ellos. Pero ten cuidado al pegarlo. Porque si no lo centras bien, te va a quedar torcido. Y este pegamento pega inmediatamente. Todos estos materiales que utilicé son de la tienda del Dollar Tree. Así que te animo a que lo hagas porque está muy lindo y muy económico. Y mira el resultado final, qué bello quedó. Segundo pinito navideño. Necesitaremos un cono de icopor o de unicel de 9 pulgadas o 23 centímetros aproximadamente. Piedras acrílicas en forma de gotas. Y cualquier papel brillante bonito del color que tú quieras. Lo primero que voy a hacer es forrar el cono con el papel brillante. Y lo voy a pegar con la silicona caliente. Para la parte de abajo lo que ustedes pueden hacer es cortarlo. Que les quede parejo. Y después le van a hacer unos cortes todos alrededor. Que les queden así como unas pestañitas. Para que así con la silicona caliente lo puedas pegar por debajo muy bien. Y ya después lo que pueden hacer es cortar un círculo para que tapen muy bien la parte de icopor. Y quede todo completamente forrado. En la punta del cono también hacen unos cortecitos y los pegan con la silicona caliente. Enseguida vamos a usar un vasito. Algo que puedas darle altura y así poder empezar a pegar las piedrecitas. Empiezan pegándolas de la mitad para arriba. No las pegues completamente sino que dejas la mitad como colgando. Para la primera parte usé 15 piedras. Para comenzar la segunda hilera entonces vas a ponerla en medio de las dos piedras de abajo. Y van pegando así alrededor. Para esta segunda parte usé 14 piedras. Para la tercera parte usé 12 piedras. Para la cuarta hilera usé 10 piedras. Para la quinta hilera usé 9 piedras. Pero antes de continuar vamos a hacer un huequito en la parte de arriba del cono con unas tijeras. Y en la sexta parte le puse 7 piedras. Para el topper van a poner una sola piedra en la parte de arriba. Y mira que bello y elegante este pinito. Lo puedes dejar así. O también puedes ponerle como un tronco usando algún vasito o algo. O también le pueden poner un candelabro en la parte de abajo. Se va a ver muy bonito y muy elegante. ¡Gracias! ¡Gracias! Tercer pino navideño. Usaré un cono de icopor glitter dorado de dos tamaños. Uno que es como polvito y el otro más grueso. Pegamento blanco o si tú lo prefieres pegamento en aerosol. Voy a usar un vasito para poder revolver los dos tamaños de escarcha. Y así poderlo revolver muy bien. Enseguida usando una brocha voy a ponerle el pegamento blanco. Empezando desde la parte de la punta del cono. Y ya le voy a regar por encima la escarcha. Le voy a hacer a todo el cono así hasta cubrirlo completamente. Cuando mezclamos estos dos tipos de glitter. El efecto se va a ver muy bonito y más brillante. Cuando termines déjalo secar muy bien. Y le vas a poner un poquitico de laca o hairspray de cabello. Déjalo secar y otra vez vuelve y pásale el spray de cabello. Para que no se te vaya a caer el glitter. Quiero decorarlo con estos botones que ya tenía. Son en color dorado, plateado. Tienen algo de blanco también. O puedes usar cualquier otra decoración. Como cintas, listones o encajes bonitos. Lo que voy a hacer primero es poner un encaje de color plata. Para que así resalte con el dorado. Y la voy a pegar en forma así que vaya dando la curva. O también le puedes hacer como arabescos. Aquí sí ya lo puedes hacer como tú quieras. Le voy a ir pegando, dejándole espacios. Hasta llegar a la parte de abajo. Mira qué lindo y bello va quedando. Tú lo puedes dejar así, pero yo quiero ponerle todos los botoncitos y todas las decoraciones que tengo en los finales que pegué. Y también en las partes que van dando la curva. Le voy a poner cada botoncito, cada brillante de diferentes tamaños y también en diferente color. Por último, le pondré en el borde de la parte de abajo estas piedritas que son como en forma de flor de color plata. Y mira el resultado final. Un pinito vintage muy elegante. Y ya está listo. quería comentarles amigos que si por casualidad tú no encuentras este tipo de piedra acrílico otra opción que tú puedes tener es usar estas piedras que son un poquito más económicas lo único que te va a ayudar la decoración más pesada de todas maneras yo voy a buscar en amazon este tipo de piedra por si tú quieres ordenarla así que espero que les haya gustado muchísimo el vídeo recuerden regalarme un like y nos veremos en el siguiente vídeo chao y y y y y y y y y